Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Como les anticipamos, estamos hoy preocupándonos de los temas que conectan a Chile, de los temas que permiten a los chilenos moverse de un lugar a otro. Temas muy sensibles en materia regional, los hemos hablado muchas veces en Panorama 15. Así que estamos muy agradecidos con el Ministro Andrés Gómez López por estar aquí. Hola, muchas gracias. Ministro, las regiones, en un país como Chile, la conectividad, el transporte termina siendo muy sensible porque es un país muy separado en términos de distancia. ¿Cuál es la mirada que tiene en particular este gobierno para acercar a ciertos sectores que se sienten muy aislados en esa materia? Bueno, mira, la misión de este Ministerio, porque alguien podría decir que hace transporte junto con telecomunicaciones, y la misión del Ministerio es acercar a la gente, ya sea físicamente a través de redes de transporte o virtualmente a través de las redes de telecomunicaciones. Entonces, todo lo que sea acercar a la gente está en nuestra misión y eso es lo que estamos buscando. Particularmente, nos interesa mucho conectar a los chilenos, y eso no solamente significa a través de infraestructura o de redes de transporte, sino también a través de las redes de telecomunicaciones. Y un ejemplo concreto es lo que estamos haciendo con el fin de la larga distancia nacional, un proceso que, si bien tiene su origen en una ley transversal presentada en octubre del año pasado, la implementación comenzó en marzo de este año, cuando pusimos fin a la larga distancia nacional en Arica y Parinacota, y hemos ido región por región, y este proceso culmina en la región metropolitana el 9 de agosto. Y esto lo que significa es que las personas ahora, de telefonía fija, desde un teléfono fijo, o incluso un teléfono público fijo, van a poder llamar a cualquier otro teléfono, en cualquier otra parte del país, a un costo de una llamada local. Y eso, yo creo que aparte del ahorro para la gente, para el bolsillo, las familias que tienen parientes lejos, que tienen hijos estudiando en otras ciudades, también es importante para las pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales tienen que hacer llamados a otras regiones para hablar con sus clientes o sus proveedores. Pero también hay algo simbólico, a partir de agosto, todo Chile es una llamada local. Y yo creo que eso es una forma en que estamos derribando barreras tecnológicas, geográficas, y es una muy buena noticia. Sin duda, en general las regiones, si hay algo que conocen, son las barreras. Barreras en todo sentido, barreras en el acceso a las oportunidades, barreras a las comunicaciones. En general hay territorios que tenemos completamente aislados, como por ejemplo la región de Aysén. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene también su ministerio en cómo integrar a territorios, no solo desde el punto de vista de las llamadas, sino también a través de otras tecnologías? Bueno, la Presidenta acaba de anunciar hace menos de dos semanas un plan de conectividad austral, que implica que dos cosas, dos proyectos importantes, hay muchas cosas en ese plan, pero dos cosas que son muy importantes para esas regiones, que sabemos que están aisladas, sabemos que están lejos, que se sienten desconectados, y nosotros estamos tratando de ayudar en ese sentido. Son iniciativas que nacieron en la región, porque también es un gobierno participativo, que escuchamos a la gente, escuchamos a las regiones, se hizo un proceso de consulta pública, y los proyectos que se incorporaron en el plan surgieron de las mismas regiones. Y en términos de conectividad yo creo que hay dos que destacan. Uno es una fibra óptica vía marítima que una a Puerto Montt con Magallanes, pasando también por la región de Aysén. Yo creo que es muy importante, ahora la conectividad en esa región proviene por territorio argentino, muchas veces se corta, esto le da una redundancia a las redes, que permite tener mucha mayor seguridad en las telecomunicaciones, en el acceso a internet. Es un proyecto de 100 millones de dólares para conectar justamente en telecomunicaciones a las regiones más australes de nuestro país. Y también otra cosa es, nosotros invertimos muchos recursos anualmente en subsidiar el transporte marítimo en esas regiones también. Todas las barcazas, por ejemplo, y en el Plan Austral también se anunció una nueva barcaza, de Puerto Edén, Puerto Natales, etcétera, que aumenta la conectividad. Entonces estamos preocupados, hemos recogido las propuestas que han presentado las regiones y eso se ha plasmado en lo que anunció la Presidenta en su Plan de Conectividad Austral. Nosotros estos temas los hemos cubierto además por los planes de zonas extremas que han sido anunciados justamente dentro de los cuales se comentan este tipo de iniciativas. Pero permanentemente tenemos el reclamo de las regiones de que las capitales regionales se están convirtiendo como en pequeños santiagos desde el punto de vista de la congestión, desde el punto de vista de la falta de planificación urbana. ¿Cuál es la mirada también que tiene el gobierno sobre ese tema? A mí debo reconocer que personalmente me sorprendió mucho, porque bien que empecé como ministro a viajar en marzo a través de todo el país, una cosa notable es que el tema de la congestión está presente en todas las ciudades de Chile. O sea, en Copiapó, por ejemplo, en Arica, en Iquique, en Antofagasta, prácticamente en cualquier ciudad que uno vaya, el tema de la congestión es un tema. Y eso fue bastante sorprendente porque, bueno, naturalmente que uno sabe los problemas de congestión en la capital, en Santiago, Valparaíso, Concepción también tiene problemas importantes de congestión, pero fue algo muy notorio de que la gente, una de las principales quejas que tiene es la congestión. Y es la epidemia moderna. A medida que somos un país más desarrollado, la gente va a tener más autos, y a medida que la gente tiene más autos, lo usa, vamos a tener congestión. O sea, hay que tener claro, la causa de la congestión es que todos salimos en auto privado. Bueno, yo trato de usar transporte público lo más que puedo, pero generalmente, ¿no es cierto?, mucha gente sale en el auto a los momentos inadecuados, a los momentos de horario punta, y eso causa congestión. Ahora, no es un problema fácil de enfrentar. Obviamente, todo lo que sea mejorar el transporte público ayuda y tenemos un plan muy ambicioso de mejoramiento del transporte público, particularmente en las regiones. Estamos subsidiando cerca de 200 millones de dólares al año en servicios de transporte público en regiones, no solamente en las capitales, sino también servicios en zona aislada, servicios escolares gratuitos para zonas rurales o de difícil acceso. Una serie de programas que tenemos para fortalecer el transporte público, que es una de las formas más efectivas de justamente enfrentar el tema de la congestión. Pero también creemos que hay otras medidas que se pueden tomar, y por eso la Presidenta anunció una comisión que se llama la Comisión ProMovilidad, para recoger opiniones y discutir ciertos temas respecto a la congestión a nivel nacional, que pudieran hacer propuestas de corto, mediano y largo plazo respecto a este tema. ¿Y por qué una comisión? Básicamente porque hay experiencias internacionales que se han implementado para luchar contra la congestión, pero en Chile son poco conocidas. También hay muchas realidades locales que no conocemos y queremos tener un proceso participativo en que las personas, los ciudadanos, las organizaciones nos digan, mira, nosotros creemos que para nuestra ciudad podría ser interesante considerar esto. Entonces va a ser un proceso en ambas direcciones, por un lado recoger de aquí a diciembre. En diciembre la comisión tiene que entregar un informe, pero lo interesante es que va a ser una comisión en que, por un lado, recogemos opiniones, iniciativas de las personas, de los ciudadanos, de las organizaciones que también son muy importantes, civiles, y también nosotros vamos a proponer ciertas cosas. ¿Qué opina la gente, por ejemplo, de una restricción por congestión? ¿Hay un cierto consenso en poder aplicar algo así? Nosotros no queremos aplicar medidas, primero sin escuchar qué propone la ciudadanía, pero también sin antes consensuar y decir, mira, tal vez esto sí tiene sentido, la gente estamos dispuestos a hacer esto, no estamos dispuestos a hacer esto. Ministro, en particular el tema de la congestión, la mayoría de nosotros decimos, sí, efectivamente mayor acceso también a la compra de autos, aumentan los autos, aumenta la congestión. Uno podría hacer ese razonamiento lógico. Sin embargo, hay un tema que tiene que ver con la planificación urbana, y la planificación urbana supone coordinación entre los ministerios y una mirada mucho más macro, ¿verdad? Da la impresión en particular que el crecimiento de Chile, por lo menos es lo que vemos nosotros cotidianamente en los problemas que recogemos de las regiones, es un crecimiento igual desordenado, o un crecimiento donde nunca se pensó que Puerto Montt iba a tener ese nivel de golpe de crecimiento demográfico y que, por lo tanto, Alersi iba a quedar tan aislado. ¿Me explico? Entonces, finalmente, da la impresión de que lo que falta es que un gobierno diga, ok, y ahora también trabajemos juntos, o sea, no solo enfrentemos el problema, sino cómo nos coordinamos nosotros para hacer que las ciudades sean más orgánicas, sean más razonables, en esa materia. Absolutamente. Pero una aclaración. Nosotros respaldamos que la gente tenga autos, o sea, el tener más autos está bien, todos queremos, todos deberíamos aspirar, y es legítimo que las familias aspiren a tener un auto. El problema es usarlo en los momentos inadecuados, no un tema de tener o no tener autos. Cuando se usa el auto privado. Pero aparte de eso, a lo que usted se refiere respecto a la planificación urbana, totalmente de acuerdo. O sea, en Chile tenemos un problema con los instrumentos de planificación, tenemos problemas con las metrópolis, de repente que hay cuatro o cinco municipios en una área metropolitana que cuesta hacer proyectos para la ciudad. Lo que estamos haciendo es coordinar el gobierno, al menos en esta materia urbana, a través de la Comisión de Vivienda, Ciudad y Territorio, que justamente estamos sesionando en regiones. Hemos tenido dos sesiones ya en Valparaíso, y mañana, perdón, pasado mañana, es la próxima reunión del Comité de Ministros de Ciudad, Vivienda y Territorio, que se va a hacer en Concepción, en la región del Bío Bío. Entonces, estamos por un lado coordinando en esa reunión tal Ministro de Obras Públicas, la Ministra de Vivienda, el Ministro de Bienes Nacionales y el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, porque reconocemos que en el tema de la ciudad, ¿no es cierto?, intervienen temas urbanos, temas de infraestructura y temas de servicios de transporte, y por otro lado, bienes nacionales, por el lado del territorio. Entonces, reconocemos que hay que planificar mejor. Estamos concretamente trabajando en esta Comisión Ministerial para lograr coordinarnos en estos planes. Hemos hecho un trabajo, a mí me parece, bastante interesante en Valparaíso. Ahora vamos a la octava región para hacer justamente eso. Ahora, aparte de eso, yo creo que es necesario fortalecer los instrumentos de planificación urbana que tenemos, en el sentido de que tengamos mayor control de, por ejemplo, los permisos de edificación, que si no se construyen dentro de un plazo puedan caducar, con el problema que tenemos ahora en Viña del Mar, de un mall que se está construyendo con permisos que fueron otorgados hace 14 años, cuando no había estudios de impacto vial exigidos como parte... En zona de inundación, además. Bueno, todos esos problemas, ¿no es cierto?, tenemos que avanzar en los cambios normativos que nos permitan planificar mejor la ciudad. Eso es en el mediano plazo, porque eso requiere cambio legislativo. En el corto plazo, todo lo que sea la coordinación interministerial, lo estamos haciendo a través de esta Comisión Ministerial. ¿Cuál va a ser su sello en el Ministerio? Si usted pudiera decir, me encantaría que saliendo me recordaran cómo... Me encantaría que me recordaran como un promotor del transporte público, que un país desarrollado no es un país donde los pobres tienen auto, o usan el auto, sino un país donde los ricos usan transporte público. Esa es la forma de tener ciudades sustentables, alta calidad de vida. Yo, con experiencia propia, yo sigo usando el transporte público, y espero seguir mejorando los sistemas de transporte público, para que tengamos ciudades amables y ciudades con alta calidad de vida. Y a ojos de su gestión, ¿cuál sería su proyecto estratégico desde la perspectiva de regiones? Bueno, tenemos ahí, yo creo que hay muchos. Elija uno, elija uno. Uno, yo creo que el tema de la conectividad austral es un tema fundamental. Es un territorio que no está conectado geográficamente con Chile. Estamos proponiendo dos medidas, la Presidenta está proponiendo dos medidas, que permitiría darle una conexión a ese territorio por Chile. Para que Chile sea Chile. Exactamente. Bueno, Ministro, agradecemos mucho su presencia en Panorama 15. De verdad, es una buena oportunidad para mirar la gestión a futuro, para que cuando estemos en el futuro podamos mirarla en retrospectiva. Así que esperamos volver a tenerlo aquí también. Muchas gracias, encantado. Hasta aquí llega este capítulo. Ustedes de regiones siempre están planteando estos temas en carpeta. Por lo visto hay una voluntad, la hemos visto también a través de la Comisión de Descentralización y Desarrollo Regional, una voluntad de escuchar qué está pasando en las regiones y qué están demandando las regiones para atenderlo a través de sus leyes y proyectos. Preocúpese de participar para que el país que tenemos sea el que queremos. Hasta aquí llegamos y nos vemos en el próximo episodio. Panorama 15 La voz de las regiones Esta fue una presentación de BTR La voz de las regiones La voz de las regiones La voz de las regiones La voz de las regiones